Buenas noches, estamos en el recorrido de la manifestación por los 13 detenidos de ayer. No es casual el recorrido que va desde el Rayo Vallecano hasta la Junta Municipal de Vallecas. El tema del Rayo Vallecano es porque la delegación del Gobierno en un principio dijo que era por una denuncia de los directivos del Rayo, del Club Deportivo, por lo que se habían detenido a los miembros de Bucaneros, como digo, durante el día de ayer, hay 13 que probablemente surten mañana. Y la cuestión es que la presión ya simplemente, la mención de los directivos ya ha hecho presión y, bueno, de momento se ha conseguido que durante el día de ayer los propios directivos sacaran un comunicado que demiente en parte la información original de la delegación del Gobierno. Siguen las protestas, el sábado habrá otra manifestación a las 8 en el centro de Madrid y poco más gentil, harán la campaña más a largo plazo y, por supuesto, los Bucaneros seguirán llevando sus protestas y sus carteles tan polémicos y que parece que es lo que les ha colocado en el punto de mira. Este mismo sábado van a Santiago a un partido donde también llevarán a ese espacio esta resistencia, como lo que está ocurriendo aquí, donde un montón de cánticos de fútbol se notan de contenido político. Por favor, mucha calma hoy, no caer en provocaciones, por mucho que nos duela, y estar con mucha tranquilidad, sobre todo por ellos y por sus familias, ¿vale? Así que todo vaya con normalidad hasta la Junta Municipal del Distrito. Y yo os digo, mucha tranquilidad y esperemos que mañana podamos estar con ellos. ¡Pucaneros! 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 ¡Bujanero! 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 ¡Libertad! 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 ¡Arriba con la bomba 2! ¡Quien vallenca se prepara! ¡Quien vallenca se prepara! ¡Indán, Punta! ¡Arriba! ¡Sobre nos somos! ¡Sobre nos sabemos! ¡Y a nuestro rayo siempre animaremos! ¡Mobre nos somos! ¡Sobre nos sabemos! ¡Y a nuestro rayo siempre animaremos! ¡Mobre nos somos! ¡Sobre nos sabemos! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya de montaje policial! ¡Basta ya! 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 Vamos a dar un comunicado y procedemos a... Ante a los 6 académicos en los últimos días queremos manifestar. Bucaneros es un colectivo con 20 años de historia, cuya actividad siempre ha sido pública, con el objetivo principal de animar y apoyar incondicionalmente al Rayo Vallecano. Al mismo tiempo, y fiel a esa idiosincrasia de nuestro barrio, nos hemos caracterizado por el compromiso con las luchas sociales y populares, por el rechazo a todo tipo de racismo en el deporte y por la reivindicación de un fútbol popular y ajeno interior. Durante la tarde del lunes 25 de febrero, un miembro de nuestro grupo fue detenido por la policía en su centro de trabajo, acusado de los cargos de coacción, amenazas y pertenencia a banda criminal. Asimismo, a lo largo de la mañana del martes 26 de febrero, se desarrolló una operación policial en la que fueron detenidas con los mismos cargos 12 personas, entre las que se encontraban además varios oficinados rayistas, entre ellos el presidente de la Federación de Peñas del Rayo Vallecano. Según ha comunicado la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, las detenciones se han producido a raíz de una denuncia interpuesta por la directiva del Rayo Vallecano de Madrid, con la acusación de un delito por coacción y amenazas, bajo el que se quieren cubrir nuestra denuncia y crítica constante a la defasta y opaca gestión de nuestros directivos. Sin embargo, creemos que los principales motivos de esta escala represiva responden a una campaña de criminalización de la juventud y de los movimientos sociales que se enfrentan en justicia y luchan día a día contra las consecuencias de un sistema podrido y criminal. No es la primera vez que nuestro grupo sufre este acoso y persecución política constante en el que podemos enmarcar. Una continua campaña por parte de los medios de comunicación con el claro objetivo de criminalizar nuestra actividad. El reciente registro policial de nuestro local, tras las propuestas de la Cueva General del 14 de noviembre, con la detención y posterior encarcelamiento preventivo en régimen fíes de nuestro compañero Alfon. Hacemos un llamamiento a todos los miembros y simpatizantes de Bucaneros. Así como a la afición de la lista, a nuestro barrio y a la sociedad en general para reclamar el apoyo y la máxima solidaridad con todos los compañeros de TIO, así como el seguimiento y la participación en las próximas convocatorias. Finalmente, queremos aprovechar para mandar un mensaje de ánimo y fuerza a nuestros compañeros detenidos y hacerles ver que estamos más unidos que nunca ante la adversidad. Esto es criminalización. Somos rayistas, no delincuentes. Somos rayistas, no delincuentes. Somos rayistas, no delincuentes. Aprovechamos para decir que mañana llegamos a las dos de los jugados de Tapa de la Silla, donde nos sacamos a nuestros compañeros. Y bueno, decir muchas gracias a todos por asistir y que esta manifestación queda desconvocada. ¡Bucanero!